¿Cómo están? Soy Sergio Masté, coordinador editorial de Contrapunto Noticias punto com. Al menos el treinta y cinco por ciento de los veinticinco diputados solicitarán licencia para dejar el cargo que ahora ostentan en la decimoquinta legislatura, abandonando el cargo pese a la promesa de no hacerlo y con una labor mediocre, lo que sin duda ha provocado una molestia generalizada en la ciudadanía. Vulgares chapulines que no cumplieron con la agenda de hacer reformas y más acciones para apuntalar la seguridad y la movilidad que afectan a Quintana Roo. El primero en inscribirse para contender por la alcaldía de Benito Juárez fue el perdista Emiliano Vladimir Ramos Hernández, quien dejaría en su lugar a Esquivel Cruz González. Otro solastequista que va en pos de sus sueños es José Esquivel Vargas y dejaría en su lugar a Luis Ernesto Misbalam. Los panistas Fernando Levín, Celaya Espinosa y Mayuli Latifa Martínez Simón irán por el municipio Otón Pompeo Blanco y la hacinaduría, respectivamente. Los sitios en la bancada legislativa serán para María Yamina Rosado Ibarra y Mario Baeza Cruz, los suplentes. Todo parece indicar que el panista Jesús Alberto Cetina Tejero se quedará con las ganas de participar por la isla de las golondrinas, ya que pese a todos los pronósticos sin sabores y desaires que ha hecho en Cozumel, la coalición por Quintana Roo al frente apuesta a la reelección de Perla Tum, así como también en solidaridad con Cristina Torres Gómez. La diputada priista Candi Ayuso Achach ya se inscribió para contender por la Diputación Federal por el cuarto distrito, pero en su lugar en la Cámara de Diputados quedaría Gabriela del Pilar López Payares, pero ella también ya se apuntó para contender por el mismo distrito, pero con el partido del PRD. Así que la curul quedaría acéfala y de paso un espacio menos para el PRI, que quedaría con cinco legisladores locales. Leslie Angélica Hendrick Rubio hizo lo propio para la Diputación Federal por el Distrito 3 de Quintana Roo y su lugar en la Cámara estaría ocupada por Marcelina de Jesús Sagrero Balado. En tanto, Raimundo Quín de la Rosa cedería su sitio a Francisco Gildardo Pérez Vap, ya que se inscribió como precandidato a senador. En su momento, también los verdecologistas José de la Peña Ruiz de Chávez y José Carlos Toledo Medina señalaron que dejarían sus cargos para continuar con sus aspiraciones políticas, para ser contemplados como candidatos a las presidencias municipales de Quintana Roo, a los cargos como senadores y diputados, pero en su alianza con el PRI y PAM pondrán candidatos en Benito Juárez, donde suena Remberto Estrada, con todo y su mal gobierno realizado, que tiene Cancún sumido en niveles alarmantes de inseguridad, y Puerto Morelos, el onceavo municipio de Quintana Roo, donde gobierna Laura Fernández, cuya administración ha ido de mal en peor. Aunque los legisladores tienen la opción de mantenerse en el cargo mientras se realizan las elecciones, y permanecer aún siendo electos en caso de ganar, lo más sano es que se retiren y den paso a sus suplentes, a ver si ellos hacen más de lo que realizaron sus titulares, que ofrecieron transparencia y cero influyentismo, y nada que cumplieron. En la decimoquinta legislatura siguen las dádivas, bonos, incremento en la dieta, pago de gasolina, y todo lo que supuestamente se iba a deshacer para ser más justos y equitativos con el pobre pueblo desamparado y saqueado, al que hoy nuevamente implorarán su voto en las urnas para encumbrarlos aún más. Siguen los viajes en vuelos privados, no se bajan de las camionetas, el personal a su servicio incluye choferes, escoltas, y también, como lo hacían sus antecesores, cobran bonas y cuotas a cambio de alzar su brazo en la sesión. Por cierto, ahora la Cámara cuenta con tres independientes, Juan Carlos Pereira Escudero, Juan Ortiz Vallejo y Laura Beristay. En política, nada cambia, los mismos rostros, los mismos discursos y los mismos resultados. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!